Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre la extraña reunión que tuvo Leonardo DiCaprio con el Papa. En los encuentros que tiene con personajes famosos, el Papa siempre recibe algún tipo de regalo. Pero en el caso de Leonardo DiCaprio, este regalo consistió en un libro que encierra un gran secreto. En un casi perfecto italiano, Leonardo DiCaprio ha agradecido la audiencia que el Papa Francisco le ha concedido en el Vaticano. El nominado al Oscar que se encontraba estos días en Europa aprovechado para visitar al pontífice, con quien comparte su preocupación por el medio ambiente. El actor ha regalado al Papa un libro de pinturas del Bosco, donde aparece su obra El Jardín de las Delicias, una de las favoritas del intérprete que ya de pequeño tenía colgada sobre su cuna. El overpopulación, el excesso, y en la tercera pantalla vemos un escuete en el rojo que representa tanto para mí de lo que se está ocurriendo en el medio ambiente. En el fondo tenemos Hieronymus Bosch . Oh, ¿ya? ...painting el planeta Tierra cuando muchos pensaban que la Tierra estaba aún fuera. Como vemos, el regalo es un libro de pinturas de El Bosco, que fue un pintor famoso conocido por sus obras extrañas y misteriosas. Concretamente, DiCaprio menciona El Jardín de las Delicias, una increíble obra que, según sus propias palabras, en la parte exterior muestra una tierra plana cubierta por una especie de bóveda. Si vamos a la página web del Museo del Prado en Madrid, que es donde está la obra original, podemos leer una descripción muy interesante de esta obra. Aquí nos dicen que El Jardín de las Delicias es una de las creaciones más enigmáticas de El Bosco, por lo que para tratar de descubrir su significado es necesario saber qué es lo que el pintor representa en cada tabla. El tríptico cerrado muestra el final del tercer día de la creación. En la parte superior aparece Dios con un libro abierto y después dos inscripciones en latín. La primera está sacada de Salmos 148 y hace referencia a la creación del cielo y a las aguas que hay encima de la bóveda. La segunda inscripción hace referencia a Salmos 33, 9, donde se habla sobre la creación de los seres que habitan la tierra. La parte interesante de la descripción es esta que dice que el mundo de El Bosco sigue las convenciones de la época. La tierra es plana, con agua alrededor y con abundante vegetación, rodeada de una esfera con reflejos luminosos para dar la impresión de ser cristalina y traslúcida. Curiosamente, todas las antiguas civilizaciones creían que había un límite en el cielo. Los caldeos y los egipcios se referían al cielo como la inmensa cubierta del mundo. En India y Persia se creía que era una especie de cubierta metálica. Homero en sus poemas decía que el Olimpo, que es como llamaban al cielo en la antigua Grecia, estaba hecho de metal. Y Ptolomeo, en su sistema geocéntrico de universo, dijo que el cielo estaba hecho de una sustancia metálica y transparente. Otra cosa extraña que dijo DiCaprio es lo de la sobrepoblación, mientras le estaba enseñando al Papa la parte interior del Jardín de las Delicias. Esta parte interior consta de tres tablas que muestran tres escenarios diferentes. El primero es el Jardín del Edén, el segundo representa los pecados, como la lujuria, y el tercero representa el infierno. Pues bien, al hablar sobre la tabla central, DiCaprio se inventa totalmente su significado y dice que representa la sobrepoblación. Y esto es porque la élite promueve el mito de la sobrepoblación, en un intento de reducir y controlar la población mundial. Luego tenemos noticias recientes al respecto. El príncipe Guillermo dice que demasiada gente en el planeta supone un gran riesgo. El duque de Cambridge alertó de que, como resultado de la superpoblación, la fauna está siendo sometida a una enorme presión. Stephen Hawking hace un terrible pronóstico sobre lo que sucederá en la Tierra en el año 2600. Dice que en 600 años la humanidad convertirá la Tierra en una bola de fuego. El astrofísico considera que esta catástrofe sería consecuencia del creciente número de habitantes. Está claro que la élite quiere reducir la población con la excusa de que somos una amenaza para la madre tierra. Luego DiCaprio también se inventa completamente el significado de la tercera tabla, que muestra el infierno, diciendo que el cielo negro que se ve representa el problema del cambio climático que tenemos hoy en día. Claramente en un intento de promover otro mito como es el cambio climático provocado por el hombre. Un engaño que sirve para cobrarnos el impuesto sobre el carbón. No es de extrañar, por tanto, que tanto el Papa como otras celebridades promuevan constantemente el tema del cambio climático. El pontífice también ha hecho un regalo al actor, una copia de su encíclica Laudato Si, en la que insta a los gobiernos a hacer frente común por luchar contra el cambio climático El Papa Francisco pide responsabilidad para afrontar el cambio climático. El Papa ha pedido que la conferencia de Naciones Unidas COP21 que el próximo mes de diciembre se reunirá en París para fijar los límites de las emisiones de gases de efecto invernadero llegue a acuerdos globales significativos y eficaces. El Papa Francisco ha asegurado que reza para que la humanidad sepa por fin escuchar el grito de la Tierra. El cambiamiento climático, si veden los efectos científicos, dicen claramente la estrada a seguir. El calentamiento global causado por el hombre no es una teoría científica normal. Está respaldada por un organismo de la ONU políticamente influyente, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC. El IPCC, como cualquier organismo de la ONU, es político. Sus conclusiones finales están determinadas por la política. Se dice que el IPCC está formado por los 1.500 o los 2.500 científicos más importantes del mundo. Pero cuando miras sus biografías ves que eso no es verdad. Un buen número de ellos no son científicos. Y para llegar a los 2.500 han tenido que empezar a coger críticos y gente del gobierno. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. My next guest wants to sue Al Gore for fraud. He hopes a legal challenge will settle the global warming debate once and for all. He's John Coleman and he founded the Weather Channel, my favorite channel. So John, why do you want to sue Al Gore? Well, the deal is this, Greg. We have tried and tried and tried to get a debate on global warming with scientists on the other side. Al Gore or any of the scientists behind him over with the UNIPCC. We'd love to have a debate with them, but they say, oh no, the debate is over. Well, now there are 30.000 of us. We have 30.000 scientists, 9.000 PhDs, who have signed up to debunk global warming. Ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos mil años puede explicarse en relación con el CO2. No se puede decir que el CO2 determina el clima. En el pasado nunca lo ha hecho. Hoy día, decenas de miles de trabajos dependen del cambio climático. Es un gran negocio. No soy el primero ni el último que dice que todo este negocio del calentamiento global es como una religión. Y los que no están de acuerdo son tachados de herejes. Global warming really has become a new religion because you can't discuss it. It's not proper. And they say you cannot discuss global warming because we believe it's happening. Interesting, isn't it, though? We've had the coldest winter so far on record in London for 30 years. It's the same in Poland. It's the same in Korea. It's the same in China. We've had the coldest temperatures in Florida, Arizona, Texas. The first snow in Texas, I think, for 100 years. Of course, of course, that's what global warming is all about. We've got to get used to freezing temperatures. And now, you won't know about this yet because it's been kept out of the public domain, the New Zealand National Climate Database, and I have the figures here, all fraudulent. When are you all going to wake up? Scam, scam, scam. Vemos por tanto que la reunión del Papa con Leonardo DiCaprio no solo encerraba simbología misteriosa, sino que además sirvió para promover los fraudes del cambio climático y la sobrepoblación. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.